A orillas del Cerro Agudo Hay un pueblito bonito Donde tengo mis amores Que yo quise desde niño Me paseo por Guasave, Guamuchil y Motorito Por San Pedro y Tamazula Hay recuerdos que no olvido Soy de Toro, Sinaloa Alegre y enamorado Mídense por ahí pollitas Que el coño te anda volado Allá por el Cerro Agudo Los toros son muy ladinos Que hasta bajan gavilanes Que vuelan por sus caminos Y si las vacas fueran sinceras, amigo No olvida tanto, güey A orillas del Cerro Agudo Hay un pueblito bonito Donde tengo mis amores Que yo quise desde niño Me paseo por Guasave, Guamuchil y Motorito Por San Pedro y Tamazula Hay recuerdos que no olvido Soy de Toro, Sinaloa Alegre y enamorado Mídense por ahí pollitas Que el coño te anda volado Allá por el Cerro Agudo Los toros son muy ladinos Y hasta bajan gavilanes Que vuelan por sus caminos Música Soy de Toro, Sinaloa Alegre y enamorado Cuídense por ahí pollitas Que el coño te anda volado Allá por el Cerro Agudo Los toros son muy ladinos Que hasta bajan gavilanes Que vuelan por sus caminos Música Música